No puede ser que esa mujer es buena No puede ser una mujer malvada En su mirada, con una luz singular El sorpresa mujer es una desventual No puede ser una mujer en siena Que me dio las razas de guía No puede ser porque la vi Porque la vi, porque la vi Porque la vi Los ojos que lloran No saben mentir Las malas mujeres no miran así Tendrán en sus ojos Dos lágrimas vi Y en mi versión Le tiemblen por mí Que tiemblen por mí Y la luz de mi ilusión Se le pierda los ojos mi amor Porque no sé fingir Porque no sé callar Porque no sé Si es así Te amo Y la luz de mi Y la luz de mi Y la luz de mi Gracias.